Llegamos al Café de Búhos Fukuro no Uchi Y aquí está el Café de Búhos Vamos a entrar Ahí les cuento que hay Esta es la comida que hay en el Café de Búhos ¡Miren, miren! ¡Ahí estamos! ¡Hola! ¡Ahí están los Búhos! Estos son los grandes búhos Tienen aquí el Café Y también bebésitos allá atrás Miren estos búhos, están así sueltos ¡Miren qué bonitos que están! ¡Miren! 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 ¡Miren!